no está bien entonces chicas vamos a retirar este algodón está este pigmento de mi brazo fíjense allí está totalmente seco entonces yo lo coloco si fuera en la ceja de mi clienta lo colocó con agua espero que el pigmento ablande un poquito y luego retiro porque si yo fuera retirado de esta manera lo que voy a hacer es una exfoliación y el pigmento no les va a durar